Un hombre que estaba sentado pensando se vaporizó instantáneamente por la explosión pero sus pensamientos todos viven, están aquí las voces no tienen entierro el sonido viaja más lento que la luz y se queda suspendido en su materia invisible Tread me mean and cruel, oh, but love me Break my faithful heart, tear it all apart Oh, but love me Darling, if you go I'll be sad and all All so lonely I'll be sad and blue Crying over you Dear only I would beg and steal Just to feel Feel your heart All beating close to mine Darling, if you go I'll be sad and all All so lonely I'll be sad and all I'll be sad and all